¡Venga! Eso es, tres. Venga, primer ejercicio, así es. Vale, el macelado. Coger impulso y de aquí saltar y subirte a la barra. Con esto trabajamos básicamente la espalda y también los brazos en general. Venga, puedo, puedo, puedo. Bueno. Importante, sobre todo empezar con la espalda activada, abrirte, saltar. Y antes de ir a lo loco, ir hasta arriba, que no sabemos si puedes, hacer como una domina explosiva. Es decir, coger impulso abriéndote bien, saltar y hasta donde llegues, sin intentar subir, eso es. Ahí, ¿no? Es decir, como el paso, el nivel uno para el muscle up. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. El pullover. Bueno, un pullover es darle como la espalda al suelo y a la barra para subir, ¿vale? ¡Vamos allá! Bueno, chaval. El otro día había esos crossfit. Mira qué bracitos. No le entra un calcetín en el brazo. Y nuestra pobreña aquí. Impulso, eso, es un pasito y yo te ayudo un poquito a empujarte la cadera. ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! Ahí me han dado un poco los huevos, ¿eh? ¡Ay! Tercer y último ejercicio, please. ¡Pum! ¡Vamos! Bueno, la L es un movimiento isométrico, ¿vale? meter fuerza, toda la fuerza que puedas en los brazos. Apretar el abdominal y con la fuerza de tu abdominal levantar tus piernas y mantenerte. ¿Vale? Lo que estamos trabajando es toda la zona del abdominal y los brazos para sujetar el peso del tren superior. ¿Vale? Y un poco las piernas, que esto se me ha cargado, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso es por falta de flexibilidad un poquito. ¡Venga ahí! ¡Ah! ¡Apa ahí! ¡Por mí ya estaría! ¡Por mí ya estaría! ¡Uh! ¡Hambre, eh! ¡Hambre! Pues yo siempre tiro de frutos secos, niñaki. ¿Antes del entrenamiento? Pues mira, yo suelo tomar antes y después, pero no sabría que decirte que es mejor. Pregunta, pregunta, cocina. Oye, Gaby, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Antes o después del deporte de los frutos secos? Yo creo que es indistintamente. Te van a dar energía y puede ser una buena opción antes y después. Oído, cocina. Es que eres casco, Gaby. Es que eres casco. Asier, un placer. Igualmente, niñaki. Que queda mucho verano. Sí, sí, por suerte. Sigue poniéndote fuerte. Eso siempre. Y que nosotros lo veamos. Bueno, aún, equipo.